El acto ha concluido. Bueno, General de Brigada Wilmer Ernesto Noriega Medina. Quiero en nombre de nuestro querido Comandante en Jefe Hugo Chávez, de su gobierno bolivariano, del alto mando militar aquí presente y de todos los revolucionarios, revolucionarias presentes o aquellos compatriotas que lo han visto por la cadena de televisión y lo han seguido por la cadena de radio, felicitarlo a usted, General de Brigada y a través de usted, a todos los oficiales y a todo el personal militar y a todo el personal de nuestra hermosa juventud bolivariana y patriótica que ha desfilado el día de hoy en homenaje a los seminaristas y recordando a nuestro querido José Félix Rivas. Hemos vivido momentos de mucha satisfacción, motivación, alegría viendo en este desfile que ha valido la pena tantos años de lucha, de rebeliones, de batalla contra los enemigos de la patria. Ha valido la pena el sacrificio de varias generaciones. Ha valido la pena la construcción de 14 años de revolución bolivariano en el poder porque cuando hemos visto esta juventud obrera, la juventud afrodescendiente, nuestra juventud de la cultura, la juventud de los barrios urbanos de nuestras ciudades con su música, con su color, la juventud universitaria y la juventud militar fundida como una sola juventud cívico-militar, podemos decir que la bandera tricolor de la patria y que los destinos de nuestra patria está en buenas manos. Así como vemos esta juventud aquí, marcialmente ordenada con sus fusiles y sus bayonetas caladas, viendo arriba al jiva, la patria que se levanta, hoy podemos decir las armas de la república están en buenas manos de nuestra juventud militar bolivariana, antiimperialista, socialista. Y como lo ha dicho usted, general Noriega Medina, una fuerza armada nacional bolivariana que dice desde sus entrañas más profundas que es una fuerza chavista y decir chavista es decir cristiana, bolivariana, revolucionaria, profundamente nacionalista. ¡Gracias!